Bueno, ya salió el orden de eventos por días en el CSK. Ya sabemos quiénes son los nadadores que van a participar, ya sabemos quiénes son las estrellas de cada país. México lleva 110 atletas. ¡Wow! Gran delegación que va a estar dentro de estos CSK. También tenemos que República Dominicana estará presente con 28 atletas. Puerto Rico, Trinidad y Tobago. El año pasado tuvimos que el campeón de los CSK fue en México. Así que, ¿México repetirá su campeonato? ¿Quién sabe? Ojalá que lo logre. Un back-to-back, repetir el campeonato. Bueno, ya varios países han seleccionado a sus atletas con un listado que dieron a conocer. Tenemos que Perú ya mencionó cuáles son sus atletas clasificados. Brasil, Argentina y México, que fue el último que se dio a conocer en el día de hoy. También tenemos que República Dominicana en los próximos días va a mencionar sus atletas clasificados. Igual Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Así que no te puedes despegar de nuestra plataforma para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Que vamos rumbo a los Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. ¡Síguenos!